Comenzó de mero abajo Se forjó como los hombres Los consejos de su viejo Lo empujaron para adelante Y aquí los primeros que llegaron al Jaripeo, compadre Para agarrar lugar, compadre ¿De dónde vienen, compadre? ¿Dónde son todos? La historia, la historia ya está, compadre Ahí va la foto Doña Santa María Ya estamos llegando aquí, ahorita que empieza el Jaripeo Ya acá se reactiva la economía Ya está llegando acá Los compitas que Siempre andan vendiendo en los eventos Y estos eventos son los que Hacen que la economía siga Por acá ¿Cómo estás, don? ¿Cómo estás? ¿Se vino en el burrito? ¿De dónde es usted? ¿De dónde es? Oiga, ¿y cuántos años cumple ya de aniversario? ¿Cuántos aniversarios ya? ¿Qué año es? No Pero es aniversario, ¿verdad? Aniversario del Alamito ¿Cómo se llama usted, oiga? ¿Cómo se llama? Yo Lázaro Moreno Lázaro Moreno Ándale pues Pues ahora sí que Un saludo y pues se vino el burrito Ahorita para que se meta Para el Jaripeo Ándale, está bueno Y aquí estamos Va llegando, va llegando la raza También así como el señor se viene el burrito Mira, ahorita van a empezar los jaripeos Va a empezar todo el rollo acá Para que se ponga bueno todo Todo ahorita va a empezar a llegar la gente Y vamos a grabar para Escuelas y Caballos Pues aquí andamos Desde el ejido del Alamito En un aniversario más Y arre porque nos alcanzan Deja, vamos a ver, estamos lipas Jaripeo Un poni Va a ver ahí un poni Para los chavos Ya vio Mira nomás Aquí Buenos animales Mira nomás este Que la ganaría Ahora sí El comparito Carlos Aguilar Mira nomás Acá está Estos Buenos becerros Nos tomo cebu Estamos cebu Están medio bravo Están bueno este Acá hay también buenos toros De este lado Ya empieza todo Acá de este lado Están los cajones ¿Cómo estás don? ¿Cuántos años del aniversario de aquí oiga? ¿Cuántos años del aniversario del Alamito? ¿Usted qué es? Un sal presente El presidente de festejos ¿Cómo se llama usted oiga? Humberto Huerta Villanueva Con Humberto Huerta Villanueva Mira pues aquí estamos 50 años Dentro de Alamito De Jaumeave Fundación Y pues de la fundación Y bueno pues aquí estamos Ahora sí que empezó Un jaripeo Y más de ratito Va a ver un apachón baile ahí Sí Andile pues Pues aquí andamos grabando Saludito Y pues que todo salga bien Sí Sí mire Acá están allá Aquel muchacho Ah Él es el Segundo Yo quisaría Segundo Ahí entreviste Andile está bueno Vamos a darle para allá A los compadritos Por allá Que estamos aquí grabando Ahorita vamos a ir para allá Con ellos Que están por acá Saludos compadritos Acá me dicen que 50 años de Alamito A ver platíqueme Toda la historia De Comisariado ¿Cómo está don? Comisariado Secretario Pues aquí están Buenas tardes ¿Cómo andamos? Pues andamos aquí esperando Un momento para dar inicio A este bonito jaripeo 50 años ya 50 años de la fundación De la fundación De la fundación De la fundación Primeramente se llamó Ucareli Ucareli Entonces le cambiamos A elegido El Alamito Andile pues sí Pues ahora sí que va a haber Un jaripeo Y por ahí también un baile Un baile con el grupo Reno de Jaumabe Tamaulipas Bueno que ya están instalando Por allá Ya están preparando Los instrumentos Para levantar polvo Andile pues ya dijo Y aquí andamos Ahora sí que Aquí andamos bien puestos Y ya nos alcanzan Capadre Saludos Pues se vende al cerro Les recuerdo Ahí estamos Ahí vamos Ahorita venimos Ahorita venimos Para acá Ahorita venimos Para acá Oye Tomo compare Con el compito Carlos Aguilar Ahorita vamos a hablar Por acá Que ya está también Ahí con su cuaco Comparito Carlos Aguilar Otro evento más Comparito Oye comparito Pues gracias a Dios Este mira Este con la bendición de Dios Hemos ido para adelante Aquí este Pues bienvenido a ti En Juego Rogelio Muchas gracias A usted por la invitación Gracias por haber venido A acompañarnos A este 50 aniversario De aquí elegido El Alamito Este Pues bienvenido O sea Vamos un ratito más Vamos a dar inicio Hasta Esa es lo que Los jaripeos Jaripeos rancheros Cuántas montas Va a haber comparito Mira comparito Tenemos 15 montas Patrocinadas Por personas De De restaurantes De un hotel Profes Que nos están Este Apoyando con las montas Andile pues Que bueno Eso es lo bonito Que entre todos Se hace la fiesta Y el inquieto Como se llama Se llama El diamante A ver si Se puede Llamar Se te inca Aquí enfrente Ahí lo anda Poniendo al puro tiro Vamos a hacer Una probadita Apenas vamos a andar Haciendo caldo Andile pues Míralo 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 Arriba Eso Ahí va Poquito a poquito Ahí va Ahí va El diamante Ahí está el nombre El diamante Aquí Este caballito Este Comparito Quiero mandar un saludo Allá para Dar las tejas A mi hermano Oscar Aguilar Constructora De ladrillera Ahí le mando un saludo Carnal Hasta donde Hasta donde dicen Dar las tejas Hasta dar las tejas Dar las tejas Saludos está por allá Oscar Aguilar Y a toda su familia Mi cuñada Nico Velasco Y pues Comparito Bienvenido Vamos a dar inicio A esto Un ratito más Comparito Pues aquí estamos Porque la ganadería ¿Cuál? Comparito Puro rancho El potrillo Ganadería Rancho El potrillo Que va con todo Comparito Andele Puros toros de reparo Comparito Puros toros de reparo Viejones Gracias a Dios Tenemos un poquito Un toro Andele Pues aquí vamos a estar Echándole ganas Y pues Arre Porque nos alcanzan Comparito Echándole ganas Aquí andamos Bienvenido Andele Ahí estamos Dios los bendiga Mucho Y bueno Como vieron Va a haber Toros de reparo Muy buenos Toros de reparo 15 montas Y aquí estamos Totalmente gratis Échese la vuelta Si gusta Por acá también Estamos acá Ahora sí Que va a empezar Apenas Reno Al rato Va a estar tocando Y aquí Era estos torazos Puro torazo De buena calidad Hay una foto Del recuerdo Para los viejones Mira Ahí va mi compadre Vamos a poner De los mezquites Ahí lo que es Aguas Churritos Ahora sí Que por ahí También compadre Cachorro Que va a estar Animando Acá los niños También Bueno Están en la Como se llama Preparados Churros Como se llaman Toritos Preparados También Compadre con Sus botas De piel Y acá Las papitas Que no pueden faltar Papitas Este Como se llama Palomitas Aguas De sabores Y acá Las salchipapas Que ya hacían Falta Las salchipapas Y ahí Moliendo Mi compadito Para que quede Una rica salsa Y aquí estamos Llevando Y por acá También las raspas Que no pueden faltar Las raspas Y por allá Ahorita platicamos Con el Don Allá está Con su burrito Mira nomás Que ya también Viene El aniversario Que ahora Así que El güero Que no puede faltar No me pone falta Hay mucho Viento Ahorita Vamos a ver Va a haber también Juego de argollas Por allá Está Ahorita vamos a grabar Todo eso Aquí estamos Desde el Alamito Que trae totalmente Gratis 50 aniversario Del Alamito De Jaumave Tamaulica ¿Qué trae ahí Oiga Cuentes No ¿Son cuentes Ya? Sí Porque es aniversario Es aniversario Que oiga Del Alamito Es el 50 aniversario 50 aniversario Bueno Aquí no puede faltar Este El té Para los muchachos Que les gusta tomar Amargoso Pues aquí está Y acá está el ruedo Ahorita ha empezado el jaripeo Y no pueden faltar Los juegos Bueno Los cuetes Más bien Son cuetes Y Cuetones Mira nomás Si alguien merece un corrido Ahí está Y no pueden faltar Nada Son importantes Para que sea el ruido Para que sea Para que ya está Que se ponga Buena el ambiente Así es Y bueno Acá estamos Ahora sí Desde el Alamito 50 aniversario Sí Dios bendiga mucho Y ya Revolucen ¿Qué onda? ¿Qué onda compañero? ¿Dónde? Vengase Bien Bien No puede faltar Ahora sí voy a ser cliente exclusivo Porque ya no tomo Compares Mami que bueno Vengase Ahora Venga nomás Todo preparado aquí ¿Verdad? Sí Todo lo que es este Viene Todos los ¿Cómo se le llaman? Chamigomas Chamigomas Son las chimigomitas Grandile Se le echa gomitas Ahí para los niños ¿Verdad chalos? Todo Venga nomás Ahí lo están preparando Está preparando Una chamigomita Y ahora también tenemos Papitas Papitas con chile Con limón Grandile pues Y bien preparadas Y todo Bien preparadas Y claro Andale pues No, pues aquí hay Se reactiva Ojalá ya empiece a estar Todo así compadre Para reactivar La economía Mira nomás Y mi compadre El antiguista Mira nomás Échale Lo pusieron a hacer ejercicio Que no falle Que no falle el cepillito El cepillo Que no Siempre así Que es parte De De como se llama De las fiestas De rancho También les digo Ya casi no se utiliza Pero es bonito verlo Mira Como están amigos Bueno recuerden Contáctanos Si quieres Tus botas vaqueras Tenemos De todas las pieles De todas las tallas De todas las medidas De todos los estilos Pues aquí Ahora si los podrás encontrar Por esta página Donde por ahí Te ofrecemos La mejor calidad En pieles exóticas Recuerda Hacemos envíos A todo México Y Estados Unidos Nuestro lema Nosotros si enviamos No transeamos Y recuerda Manejamos De los mejores cintos De hilo de plata Ley Punto 925 La mejor calidad En el mercado Contáctanos Recuerda Por aquí podrás Ahora si Que llevarte La mejor calidad En botas Y los mejores precios Recuerda Sigue la página Marilis O por Escuelas y Caballos Recuerda Las mejores botas La mejor calidad Las mejores pieles Solo por aquí Contáctanos Por inbox Ya sea por Whatsapp O por las páginas Oficiales Marilis Y Escuelas y Caballos No puse No puse La mejor calidad Aquilo No puse No puse La mejor calidad Estamos aquí a punto de dar inicio Ya preparando, estimando detalles Porque el público suñe a reventar Como lo miran en un espectáculo que Pues esperan grandes montas Así que pues déjense venir Aquí estamos en el Alamito de Jomón de Tamaulipas Hoy en esta tarde bonita Esta tarde bonita, fresca Pues está venteando Después hay caballos presentes en esta fiesta Y un señor cachorro de león ¡Ah! No creo que nos alcanza ¡Ah! No creo que nos alcanza ¿Cómo hablamos? Bien alegres Celebrando el 50 aniversario del Alamito Así es, saludos, saludos ¡Eso compadre! ¡Y arre compadito! ¡Así le puedes! ¡A divertirse, a divertirse! Ahí estamos Bueno, pues solo alguien que no puede matar Aquí está, la rara Todo el gente del Alamito que se dio así está por acá ¡Compadre por allá! Está tomando café mi compadre, es la sombra Y acá viene aquí lo que les decíamos Que va a haber luego de argollas Como decían por ahí ahorita Que va a haber, ven la lana por ahí Traen dólares, traen cigs, traen premios Todos traen premios Ahí traen los dólares Ahí está, ahí traen los dólares Ahí se ve Vamos a sacar a ver Todos traen premios Ahí está otro dólar Ahí está otro dólar Son tradiciones que no deben de morir Es de 20 pesos De cigs, traen de todo Ahí está Ahí está Ahí está Aquí está con nosotros, viejón Le damos los gracias Por haber venido A todo el público A toda esa gente bonita Que ha creído en rancho Ganadería rancho y potrillo Al buen amigo Quechorro de León Al buen amigo Al buen amigo Beto El MB Y un servidor El ángel del jaripeo Ranchero Mijo Nada que cierra Unos momentos Nos vamos a dar inicio A este bonito jaripeo Aquí en este bonito ejido Donde estamos celebrando 50 años De fundación De este bonito ejido El ejido Y le voy a mandar Un fuerte saludo Al señor Don Beto Presidente de festejos Que no me ha dejado solo Viejón Donde quiera que esté Camijo Allí al buen amigo Brandon Bienvenidos Oscar hijo Gracias a toda esa gente bonita Toda esa gente Que ya ha creído En rancho y potrillo No les va a quedar mal Así que racita Ya saben Bienvenidos Unos minutos más Vamos a dar inicio Pero antes que todo Nos vamos a ir Al juego de argollas Tradiciones Que se nos están quedando atrás Pero rancho Ganadería rancho y potrillo Los están haciendo adelante Ya saben mi gente bonita Unos minutos más Vamos a dar inicio Grupo en vivo Grupo en vivo Grupo reino Deja mueve tamalipas Gracias Voy a hacer un comentario No lo digo porque quiera No lo digo porque quiera Hablo en vivo Hablo en vivo Hablo en vivo Hablo en vivo Porque son hombres formales Seis de abril y la compuerta Enseguida está el balcón La vaca que está muy cerca Mi gozo satisfacción Desde el llano hasta la puesta Se conoce la región En esta bonita tarde asoleada Con la cerveza tecate bien helada y bien fría De Budweiss Ahí con los mejores amigos de la barra improvisada Una barra encantada En lugar de estos lugares de compadre De Tamalito, de Plano, de Tamalito Aplausos Y eso lo extrañamos Pues si no comieron allá compadre Tamalito con salsita Provecho, provecho Puro jamuave Sí señor Andale pues Provecho No hay excusas Si no comieron venganse Al cabo como que acá hay tamales Que vendo oiga Ahí jueces Jugos y tomas Cacahuates Para la botana Ahí dice chicharrones preparados Aguas frescas Refrescos Y botellas de agua Eso Todo todo Y tamales también Ahí tamales Oiga A mí le puedes Saludos Llevamos para estos Acaira De este lado Jugos Cigarros Gomitas Se trajeron toda la tienda Para acá Acaira Y después de que ya de hambre compadre Unos ricos y deliciosos hot dogs Y unas salchipapas bien preparadas Y por si están Se ponen medio entraditos Y aquí están las altas Para que se le baje los pedos Salsita Que tal amigos Nos encontramos en el ejido Alamito Cumpliendo su 50 aniversario Y gracias a la comisión Organizadora Que nos invitó Gracias por la invitación También a mi compadre Cachorro de Old León Y un saludo a mi compadrito De espuelas y caballos Y arre porque nos alcanzan Arre Y lo Dios bendiga Oiga compadre Espérenme Algo muy difícil Que hace usted Muy importante Que pues es un payasito Que hace que reír De repente la gente Y dice bueno A veces también es válido Pero más que nada Platique que es lo que es su jale compadre Mi trabajo es más que nada Rescatar a los jinetes Si están en un problema Cuando caen del toro Mi integridad Es la que importa primero Que la de ellos Y tenemos que salvar Más que nada Por así decirlo La vida de un jinete Cuando cae hacia el suelo De los lomos del toro ¿Verdad? Así es compadre Pues bueno Dios lo bendiga mucho Y suerte Y arre porque nos alcanzan hermanos Vámonos Comparitos Vámonos Ahí van llegando Van llegando Eh 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 Va llegando la raza Va llegando la raza Ya es familia Mis compadres Salud Salud Jajaja Hoy estamos para allá Mira nomás Cuanta gente se jovenil Bueno 50 aniversario de Alamito Aquí de Jaumado De Tamaulipas Allá checando lo que es El juego de argollas Por allá Comparito Carlos Aguilar Ahora si ganaría El potrillo Y aquí sigue llegando Más gente Mira nomás Gracias 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 Diego Pineda Fuerte el aplauso Diego Pineda ¿Dónde está la gente de Salamanca? Que se escuche el ruido Muchas gracias A la gully de Drío A la gully de Drío Laigkeiten Sonido Como se llama el medicamento Ahí vamos Ahora se pueden ver Y aquí Este es el regalo Bien comentando el regalo He Esperame Entra Me cansé Y si Me ha Bien ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Ya ganaron las niñas! ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Los niños! Ya van a empezar los concursos para los niños corriendo a caballo con sus caballitos de palo ¡Los niños! ¡Los niños! Cuenta de aniversario de Adamito aquí en Romove ¿Dónde está la gente? ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Los niños! ¿Y cómo se llama tu caballo? ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Va! ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Los niños! ahí viene su regalo y Diego lo ganó para con todos los partidos la dueña Jenny llegó a mi Diego le vamos a regalar una linda gorra de cachador conmigo le vamos a tener playerita y el aplauso del público a Diego y Diego bravo, bravo, bravo le vamos a empezar a la panca jajaja ya no, recorrido no se me guardas le voy a llevar una monta la gajaja le vamos a dar con un favorito rejalo con la boca le acabé de las bebidas jajajaja vamos a salir de la pierna la gajaja sigue el juego de argollas todos a ida para el juego de argollas jajaja la gajaja jaja Ahí está, ahí tiramos una ¡Abronos! Aquí el 50 aniversario Muchas gracias Vendido Francisco San Francisco de Sorrilla Ahí presente Y gracias por prestarme por aquí el micrófono Amigo Beto El número uno de la nación del jaripeo ¡Adelante, compadre! Así es, compadre Ahí saliendo, saliendo por ahí otro animador Haciendo sus primeros pininos ¡Abronos, compadre! ¡Vámonos, eso! Ahí viene mi compa, íralo ¡Güíralo! ¡Ay, compadre! ¡Eso! ¡Vámonos! Ahí viene el otro compa, íralo Ahí viene el otro compa ¡Eso! ¡A ver qué hacerte le tocó al tremendo! y se lo llevo si lo gancho compadre o no? no, no lo gancho nada si le toco suerte si gancho compadre no le toco suerte poquito por poquito ya menos, ya menos hoy nomad vámonos a darle, vámonos a darle vámonos a darle vámonos a darle a nosotras y esta cabrón no esta tan fácil se me hace que mejor bajamos el pegante no esta fácil no esta fácil ay pues volaron el que duele se la llevo y el otro compadre no, si esta dificil si no son pocos corredores van a lanzar los caballos pero bueno por ahí posteriormente le damos a lo que es el cariño después de la cargolla a ver que suerte trae ay como suerte para donde honra no se sabe hasta las 10 de la noche nos vamos a aventar el tradicional baile en el sueldo de ruedo todo completamente gratis aquí mandamos un saludo al presidente de festejos y el señor don Beto Huerta no me ha dejado solo gracias señor y esos viejones y mandamos un saludo al señor don Juan Aguilar que nos está acompañando gracias a mi hermano José Aguilar bienvenido y esto apenas empieza le mandamos un saludo al señor don Juan Rogelio de Espuelos y Caballos que está grabando en esta bonita tarde saludo saludo muchas gracias por la invitación y aquí estamos pero es un bonito juego aquí estamos grabando desde el alamito en su 50 aniversario le están quedando atrás así que vamos a sacarlos hacia adelante así que en unos momentos más vamos a hacer la oración al vaquero una pequeña oración para que mis jinetes no les pase nada así que por ahí los invitamos a todos mis jinetes los que van llegando por ahí vienen los jinetes en camino en Ciudad Victoria los jinetes que vienen aquí ya llegando hacia el túnel unos momentos más van llegando así que por ahí vamos a hacer una pequeña oración donde los jinetes que trae el paparito cachorro de León así que por ahí su hijo nos va a hacer una bonita monta ya saben la monta estelar de la tarde el señor el señor Antonio Beto Huerta materiales de construcción en el ejido de Alamito así que en unos momentos más raza esto viene para reinicio ahí la raza saludos a toda la gente que está por ahí mucha familia muchos amigos lo que es aquí en el ejido de Alamito 50 aniversario 50 aniversario ahorita mira nomás aquí está ya ahorita va a empezar la oración del vaquero el vaquero del jinete más bien ya están todos listos por acá toros torazos que va a ver ya nomás ¿eh? ahí todo la raza ¿eh? que se lleva junto a ver ¿eh? no sé no 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 a los clientes que van a estar ahí, los compañeros de la vida, los clientes, los compañeros de la vida, los clientes, los compañeros de la vida, los clientes, los compañeros de la vida, los clientes y ya tienen años, años de servicio con los clientes, buena calidad de monto va a haber, chalazones, aquí andamos, venamos de adentro de los corrales, mira nomás, hay de todos tamaños, de todos colores, de estar en este bonito evento, gracias, gracias por ser partícipes de este bonito evento por aquí, saludando al buen amigo Juan Rogelio Espuelas y Caballos, directamente de Ciudad Victoria, Tamaulipas, gracias con bonito, por estar aquí con nosotros compa, gracias, gracias de veras, se lo agradecemos, de todo corazón, que estés aquí con nosotros, y esperamos que no sea la última, ni la primera, que estés aquí con nosotros, sigue, y sigue más eventos más compa, eso, como acaban de escuchar, siguen más eventos como acaba de decir mi compadito, ahora si por ahí, y bueno, la raza, y netos que ya han visto por ahí, amores, ahí estamos listos, 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 andile pues compaditos ya, ahora si va a haber una buena, buenos jinetes, buenos toros, este va a ser el primero, el Rodel Alamito, aquí este, aniversario, del equipo de Alamito, poquito bajo la música, ingeniero, mucha familia, saludos, 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 que se escuche, un aplauso chingón, para todos los sabidiantes, del equipo de Alamito, saludos, 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 mira nomás, cuánta gente, saludos, que bonito es lo bonito, saludos, así se festejan, allá a los detrás, vieron nomás, eso, saludos, con estos bonitos vientos de Jaripego, y bueno, vamos aquí con las palabras de los compadres, vamos a dar inicio, y a los que te trujen, ya, ya, porque lo que se va a pelar, que se vayan remojando, y vamos a salvarle al centro del red, hacerle el llamado, a los jinetes que ya están en los bajos, y a los que están hablando por aquí, porque ya están presentes, y les pido un fuerte aplauso, para Daniel Hernández, fuerte aplauso, con el jinetes de Comodo, como vivas, que esta tarde nos acompaña, y hoy el compromiso, es ejemplar el nombre de las cabezas, su nombre patrocinado, por la ciudad de Abel González, de Marlas Amazonas, de los patrocinadores de esta fiesta, de igual manera, repito nuevamente el aplauso, para Ana Bermúdez, fuerte aplauso, para Ana Bermúdez, y vaya, el compromiso del momento, patrocinado por Rosario Rivera, con telas mariposas, y representando por ahí a los jinetes, hoy en esos dantes, y también, león al centro del robo, lleva el compromiso del gobierno, y el compromiso del gobierno, y el compromiso del gobierno, y el hermoso Tamaulipas, con un servidor, su monta patrocinada por Luciano Facundo, hacemos el llamado, a Isabel Várquez, al centro del ruedo, lleva él, su compromiso, a la de Reyes de Gil, monta patrocinada por Luciano Facundo, con el aplauso, a traer porro, mi compadre, o no, a la de Reyes de Gil, los que están por ahí, compadre, véngase, porque va a llegar, mi compadre, con mucha falta a notarlo, es su presidina, de la presa, de Ciudad Victoria, en la corona, tiene por ahí, mi compadre el poli, para el rico, el poli, también de Ciudad Victoria, Tamaulipas, también tiene compromiso, le denunciamos, y nos va a la cocina, por ahí, su monta, que no viene por ahí, viene el al talón, mi compadre, viene el boy, al talón, en el centro del ruedo, cuate, vienes amigo, viene el cuate, también, carnalillo, de mi compadre Roberto, Caciel, vienen, más clientes, creo que sí, todos los compadres, informense, porque vamos a hacer la oración, ahora, viste este, la vito, vienen brincando, ahí viene el vijic, vamos a ver, hermanitos, invitamos, de igual manera, y haciendo los quintos, dentro del ruedo, pues no se ve dónde, sino en Monterrey, le llena de mi historia, pero no vean, Billy, payaso de nuevo, con el aplauso, para Billy, el baí, ya fue campeón nacional, de payasos de nuevo, y viernes, acaba de hacer, unos bonitos kits, hacemos el llamado, al presidente, de festejos, don Beto, cuanta, al centro del ruedo, que no hace posible, para ir parte de esta fiesta, siempre con su ganado, y apoyando, y es un orgullo, presentar a don Beto Huerta, a don Beto Huerta, que siempre, siempre me gusta, que está por aquí, poniendo su granito, de ahí, nunca dejando, solo las fiestas, presento, mi cronera, quien estará acompañando, los micrófonos, uno de dos, es el FNB, la voz oficial, en la voz de la misma, cuanta el aplauso, de igual manera, viene al centro, del ruedo montado, de la voz de la luz, y gracias a los ruedos, a los delitos, el ángel, del delito, el manchero, reciente, desemprañado, el unión americano, pero orgullosamente, de este estilo plano, de la voz de la misma, cuanta el aplauso, para mi compadre, el ángel, del jaripeo, ranchero, que también estará, llevando las animaciones, con un servidor, la voz que les habla, les saluda, el caballero de la ciudad, de la ciudad de Tamaulipas, y ahora si, le pasamos los micrófonos, al ángel, del jaripeo, y yo por aquí, la oración, en el comienzo, señor, por ahí, les comentamos, a todo el público, que nos despojemos, el sombrero, para hacer, esta pequeña oración, aquí en este bonito ejido, el ejido de Alamito, donde estamos festejando, 50 años, de aniversario, de este bonito ejido, y le damos, todas las gracias, a mi compadre, todo cachorro, todos los jinetes, de Ciudad Victoria, al presidente, de festejos, a don Beto Huerta, por ahí, les vamos a hacer, una pequeña oración, para que todos los jinetes, salgan, y lesos, en esta tarde, de estos toros, de Caradilla Rancho el Potrillo, así que, por ahí, claro que sí, compadrito, por ahí, esta, Roberto Sánchez, esta guanita, toda la tarde, mejor, le mandamos un saludo, próximamente, por ahí, vamos a, hacer un jaripeo, compadrito, me pongo, a su disposición, si por ahí, un día, por aquí, hacemos cerca, un jaripeo, lo que recargamos, va a ser para él, mejor, le mando un saludo, que Diosito, te acompañe, que pronto, sea, mejoramiento tuyo, así que, por ahí, vamos a hacer la oración, mi gente, de la manera más atenta, le vamos a pedir, que nos despojemos el sombrero, ahí, a esa gente bonita, y dice, señor, nosotros, los vaqueros, te invitamos, a que compartas, de este sano deporte, que es el jaripeo ranchero, los jinetes, no te pedimos, favores especiales, solamente, protección, a cada uno de nosotros, cuídanos, de una arrastrada, o tornada, cuando teo, se los lomos, de un buen don, cuando se escuche, la voz de puerta, se enfrenta, se haya aflojado, y las piernas, no respondan, cuando la se pueda, se haya aflojado, señor, en ti nos encomendamos, suerte vaqueros, el que se escuche, fuerte, fuerte el aplauso, venga, sinigra chavos, sigan el redondo, desviando, una bonita banda, una bonita, piensa en este bonito ejido, el ejido de la Lamita, tierra masista, mijo, mira nomás, suéltale la música, viejo, ahí mandamos un saludo, a toda esa gente bonita, a Juan Rogelio, de Espuelas y Caballos, tierra masista, suéltale la música, viejo, mira nada más, que bonita fiesta chingado, esta fiesta es para ustedes, esta fiesta es elegido, y le mandamos un saludo, al payaso de rodeo, al buen amigo, Billy, Billy, que se ha ordenado, la confianza de todo el público, general, que ropa cesto, mijo, la gente, que bonito es lo bonito, viejo, ¡ächajaja! Ah, pero qué bonito se siente Cuando agarran la parranda Con amigos y la banda Sin contarles las buenas rolas Pa' bailar Así como lo hacen en mi rancho Bien que saben disfrutar Sé que la vida es corte Que algún día se va a acabar Porque mientras esto sucede Tenemos que celebrar Tomemos todo cerveza No lleguen la tristeza Estoy contento de dar para acá Cuidado Cuidado No estamos en vivo Para que vean esto Que se corre el riesgo Acá de quinetes Así que se la juegan No se golpean Y pues bueno Eso es lo que hace difícil Vamos a ver Este compañero está por acá Se golpeó Se golpeó Pero aquí está el compañero Ahora sí que Contento, contento De este cliente calipeo Bueno, hay loco aquí dentro del ruedo La gente ahí nomás El grupo reno Al centro del ruedo Para que bailen Disfruten Bueno, saludos Díralo Allá estamos Saludos ¿Cómo es todos? En familia Todo al 100% Les mando un saludos Y pues haz de cuenta Que estamos muy contentos De estar por acá Ah, también en Tecate I will like Tecate Oh, asusto A mayor Good like Tecate Manzano de Ciudad Victoria De Tamaulipas Número 22 Premiado Apoyando un jinete Que por ahí se golpeó Y bueno Yo lo tengo que entregar Por allá Derecho a los que participaron Ahí está Roberto Manzano Sacando ahora sí fondos Para ese jinete Que está golpeando Aquí estamos Desde la Alamita También hay intención Pase para seguir La borrachera Para ese jinete Y bueno Para ese jinete Y bueno Ahí estará Mirando lo que es Todo este evento Toda esa jugada Recordando Recordando Lo que es La fiesta El 50 Que está en el empresario De la Alamita Grabando Para ahí grabando Mi compadre 4 mil euros Este bonito evento Así que pues Todo listo Listo y arreglado Payaso Mili Prepárese Porque va Todo servicio Todo listo Tranquilio Todo listo Se llama Manuelito Lara Manuel Lara El ejemplar El ejemplar Te llama el mongolito Es del rancho El corpillo Cuarta Se abre el cerrojo Y amamos Azafarrancho De reparo Díralo Ahí va Corcoviando En sus cuartos Delanteros Lucidor El ejemplar Y Manuelito Jugando De ahí bonito Esos reparos Y fuerte el aplauso Que se escuche Chicón Que se escuche Bonito La burra de mi compadre Ya no quiere caminar De por si la huella es loca Bien que me hace batallar Le pongo yo la carreta Y no la quiere cargar Ya te dios 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 Tiene nomás Uno Dos Tres Cuatro Ajustándolo Ajustándose todo lo que da Ese es lo que va a hacer Con una gran monta Gracias Gracias Por participar en esta bonita monta Gracias Un buen suerte para el hombre onurrado Un buen suerte Es una bonita monta Es que Es un buen Con tu vida A ver Yo me he de Votas patrocinadas Por todos los amigos de casa Los amigos de Legio El Alamito Con cerveza geniuna del momento Con la espuma aparte Y el alcohol aparte Solamente presentense Por ahí Con las amigas de la barra Improvisada Una barra encantada Por ahí sigan Que linda está la mañana Ven que vengo a cantar Venimos todos con gusto Y placer a felicitarle El día en que usted nació Haciendo Hacieron todas las flores Hacieron todas las flores Levantese de la mañana Y la que se va a cantar En la que se ve El Alamito En cincuenta libertarios De alguien Májete a bolijas Májete a bolijas Májate a bolijas Májate a bolijas Májate a bolijas Música Quién sabe tú, pero yo estoy que no Me soporta ni el aire Música Siento un hoguera en mi pecho que arde Y me da por llorar Música Las noches frías de estos triste días Me han hecho cobarde Música Se le hace tarde a mis ojos que claman Volverte a mirar Música Quiero pensar que tú estás sintiendo lo mismo Que nos vamos a salvar De caer al abismo Música 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 y sin miedo al éxito así que racita ya saben, todo completamente en esta tarde esta bonita noche aquí nos amanecemos aquí con el buen amigo Juan Rogelio de Puedas y Caballos, así que ya saben, unos momentos más nos vamos a dar el dicho lo que es el baile a la gente que quiera bailar les mando un saludo al compadito aquí el buen amigo del cachorro de León al señor presidente presidente festejo aquí a Don Beto Huerta materiales de construcción elegido de León Amito y al buen amigo, aquí Brandon gracias viejones, a toda la familia Bermúdez, toda esta gente bonita que se dio cita, así que no voy a terminar ahorita viejón quiero darle una poquita de mostración viejón, espuelas y caballos a ver mi cachorro, ahí en la MB al Beto, gracias canijo gracias por habernos compañeras, buena tarde, a ver cachorro vamos a tener una poquita de presentación a ver si el caballo no se entienda vamos a ver los trabajos de alta escuela que nos va a presentar de nombre del caballo el diamante este bonito caballo trabajo de alta escuela viene el primer movimiento se llama diamante lo monta Carlos Aguilar se llama la incada ahí está la incada un aplauso bonito por esa incadita bonita vámonos ahí está la incada pidiendo la incada ahí está la incadita míralo ahí está saludando respetable por esa incada para que un animalito para que un animalito trabaje de esa manera un cirujo también trabaja acá los animalitos son de 3.000 a 4.000 repeticiones y se le ha costado del diamante ahí van los votos ándele ahí estamos a 4.000 y todo por culpa de esa brechita ahora ponte esa ponte la espalda por culpa de esa brechita ahora ponte esa ponte la espalda y todo por culpa de esa brechita a 4.000 5.000 5.000 Te fuiste siempre. Te fuiste siempre. Yo respondo que un sombrón nos tiene en ti, y el toro es el que le sale el toro. Todos los pares, las goles, no mandan que yo le doy un millón, para que esto y esto, y también como sobre este negocio, el buen cocido es un gran brindante. ¡Uy mamá! Primera gente de los ojos, con la orilla del palistán. ¡Eso! ¡Oílo! ¡Eso es lo compadre! ¡Gracias! 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 ¡Para atrás y para adelante! para atrás y para adelante te discute para el baile mi compadre dale 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 vamos ahí se va por el medio desde el alanito como es de Tamaulipas pues bueno ya terminamos lo que fue el 50 aniversario de aquí del alamito de Tamaulipas y compadito pues muchas gracias por la invitación gracias a tu Juan Rogelio gracias a ti por haber venido por haber aceptado la invitación venir a festejar en este ejido del alamito donde levantamos toda la carne al asador viejón y gracias a ti que hiciste buenas tomas en este bonito jaripeo Andrés compadito oiga y pues ahí como se llama el potro que trae por ahí oye ese caballito se llama el diamante viejón ese caballito pues se crió en mis corrales en la casa de mi padre del señor Juan Aguilar mis hermanos José Aguilar que no me deja solo Andy le puede decir pues bueno próximamente vienen más fechas compadre claro que si tenemos una fecha el 28 de este mes damos otro evento para próximamente aquí en Jaguave a toda la gente que le gusta jarepillera los invito puro rancho y potrillo y racita no los quiero quedar mal Andrés pues compadito muchas gracias y fue todo un éxito y bueno a seguir con el baile compadre porque hay baile en el ruedo compadre y como dice Juan Rogelio y arre que nos alcanza ahí quedó ¡Ahí quedó! ¡Uff! ¡A ver, Dumpeito! ¡A ver, Dumpeito! Como andamos por aquí la pinta del baile Y compadre con este robo Que es un robo bonito Si llamamos, si llamamos, si llamamos Aislamos Bailen el ruedo señores Desde el Alamito, 50 aniversario Mira nomas, puro te regalo Más de la danza Vámonos Más de la danza Más de la danza Más de la danza Más de la danza Música Yo tengo mi taxi, me llego para rebanar, tengo una chamata, me llevo yo a pasear, me llevo a la pesada, para empezar a bailar, si no le gusta el deseo, me cambiamos el lugar. Música Yo me voy a navegar, si no le gusta el paseo, nos cambiamos el lugar. Música 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 Ahora hay que bailar Como yo igual hay que bailar solo Ahora para adelante Un saludito cordial Por los caballos comparen Saludos, grande adelante al grupo de Moreno Pues hay que bailarla Iguale, grande No mueves A verlo Ahí viene, ahí viene Si me descanso, no me diste sasa, como no Yo no puedo el agua, como no me distan, como no Ay, si como no, ay, si como no Ay, si como no, ay, si como no Ya bailo solo con una hora, y bailo, 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 esto bonito, a divertir Nos vemos, Dios lo que diga mucho Nos vemos en la próxima Aquí estamos Desde el Alamito Tamaulipas Desde el Tienzo Bailando Con el grupo Reno Ahí nos vemos Dios los bendiga mucho Y arre porque nos alcanza Vaya en la mesa del rincón Respire por favor Que lleven la boca Quiero estar solo Ahí cambian mi dolor Quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Alguien quisiera que le muerde Que no sufro Que me haya hecho un gran favor Con Dios Seguro estoy que te marco Pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debes saberlo No debes saberlo No te canta Si no te canta Cora soltera Es loco De mi No debes saberlo No te canta No te canta No te canta Mi compadre no te canta Están enredando un cable, tomando solos Se le salen gallos, también nos saludamos Se le salen gallos con esa Oye nomás, ¿dónde están las coronitas? Mira cómo están las coronitas El grupo Reno les acabó esta bolita, oye nomás Bueno muchachas, muchachas guapas, bien para que vean Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!